En este video vamos a aprender a usar máscaras con objetos 3D y cómo mezclar texturas para lograr efectos llamativos, ya sea en las armas de un juego o en cualquier objeto 3D en general. Yo hice esta espada inspirado en la Moonlight Sword de Bloodborne y en realidad es relativamente fácil de lograr. Y como sé que te interesa mucho aprender sobre VFX y Shaders para hacer lucir mejor tu videojuego, seguramente vas a suscribirte a Patreon, donde podrás intercambiar tu dinero a cambio de tener acceso a todos los recursos generados a lo largo de este canal, así como material exclusivo, tips de desarrollo y asesoría personalizada. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Antes de pasar directamente a la sección de la espada, debemos entender cómo es que funcionan las máscaras en los shaders, y para esto debemos hablar de matemáticas muy sencillas con los colores. Cuando hablamos de shaders, existen valores positivos, neutros y valores negativos. El valor 1 representa un color completamente blanco, y el valor 0 representa un color completamente negro. Todos los valores entre 0 y 1, como 0.5, 0.3, 0.8, etc. serán grises. Así que lo que tenemos aquí es una escala de grises entre 0 y 1. Si llegas a tener valores superiores a 1, el color que verás reflejado en tu shader seguirá siendo blanco. Y de igual manera, si tienes valores negativos, el color seguirá siendo negro. Sin embargo, aunque visualmente no exista un color más oscuro que el negro, o uno más brillante que el blanco, el valor de tus números sí puede afectar el resultado de tu shader. Existe un proceso llamado normalización para limitar los valores de tus números, pero de eso hablaremos en otro video. Los colores pueden ser representados por números. Por ejemplo, el ya conocido RGB representa los colores rojo, verde y azul. Colocar un 1 en el rojo y un 0 en el verde y el azul te dará como resultado un color completamente rojo. De igual forma si pones en 1 el azul o el verde. Si combinas los números, obtendrás diferentes resultados de colores. Es como si estuvieras mezclando pintura. El punto es que los colores que ves en pantalla internamente son números. Y como cualquier número, puedes realizar operaciones con ellos. Sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, etc. Lo más común para realizar una máscara es utilizar una operación de multiplicación con colores blancos y negros. Por ejemplo, esta es una imagen RGB con muchos tipos de colores. Para lograr esto, cada pixel tiene asignado distintos valores numéricos en la escala RGB. Y como cada pixel representa un número, podemos multiplicarlos por otro número. Aquí, asignaremos la máscara, que puede ser representada por una imagen en blanco y negro, con las mismas dimensiones de la imagen a color. Vamos a multiplicar ambas imágenes. Al final, lo que estamos haciendo es multiplicar números. Cada pixel de la imagen a color se va a multiplicar por cada pixel de la imagen que usaremos como máscara. Y recuerda que el negro en un pixel tiene un valor de 0, mientras que el blanco tiene un valor de 1. Por lo que todos los pixeles multiplicados por 0 tendrán un resultado de 0 y se oscurecerán. Y todos los pixeles multiplicados por 1 se mantendrán igual. Y esto puedes repetirlo múltiples veces para lograr los efectos que necesites. Para lograr darle efectos visuales a los objetos de tu videojuego, debes tener bien ubicado el mapa UV de los objetos 3D. Para poder hacer máscaras y aplicarlas en los espacios donde te interese realizar el efecto visual. Este es el mapa UV de esta espada. Puedes exportar las coordenadas y crear manualmente máscaras a partir de estas. En mi caso, solo quiero que los efectos aparezcan dentro de la espada, en la hoja, pero no en el filo. Así que he pintado el área que me interesa dentro del mapa UV de la espada y he dejado el resto en negro. Una vez que tengas esto, aún no puedes volver a Unity. Porque antes de volver a Unity debes saber que Umbratica, un juego de estrategia ambientado en un mundo gótico y hostil en el que estoy trabajando, ya está disponible para agregar a tu wishlist en Steam. Espera en el demo muy pronto. Link en la descripción. Bien, sigamos. Para esta espada en particular tengo una textura base, una textura para el mapa de emisión, dos máscaras que he fabricado previamente, un par de texturas de estrellas y galaxias que he descargado y editado con anterioridad y, por supuesto, el modelo de la espada. Crea un nuevo shader graph. Lo primero que vas a hacer es agregar dos texturas. Una para colocar la textura base y otra para el canal de emisión. Guarda y crea un material a partir de este shader. Asígnalo a la espada y conecta ambas texturas en sus canales correspondientes. La textura de emisión nos servirá para que ciertos bordes de la espada y parte del centro siempre tengan cierto brillo independientemente de la luz. Continuemos con el shader. Vas a incorporar la textura de estrellas y conectar un nodo Tiling and Offset a esta. Conecta un nodo Vector2 en Offset. Ahora, vas a crear un valor flotante. Conviértelo en una propiedad a la cual llamarás StarsSpeed1 y multiplícalo por un nodo Time. Conecta el resultado al eje Y del Vector2. Esto te servirá para darle movimiento a las estrellas únicamente en Y, es decir, en el eje vertical. Y la propiedad flotante que creaste te permitirá controlar la velocidad de la misma. Con un nodo Add, vas a agregar estas estrellas a tu textura de emisión. Conecta el resultado nuevamente. Guarda y mira tu espada en la escena. Ahora mismo, la textura de estrellas se está proyectando sobre la espada con cierto movimiento, pero aún no se ve bien. Queremos que las estrellas solo afecten cierta parte de la superficie, por lo que vas a regresar al shader y vas a multiplicar tus estrellas por la textura de tu máscara que coincide con las coordenadas V de la espada. Ahora, como ves en la previsualización, las estrellas ya solo se están proyectando en el área designada por la máscara. Crea un nodo de color con el HDR activado y multiplicado por las estrellas. Esto te permitirá no solo cambiar el color, sino controlar la intensidad del brillo de las estrellas. Agrega el resultado a la textura de emisión. Conecta y guarda el resultado. Ahora sí, las estrellas solo están proyectándose en cierto punto de la hoja y puedes modificar el color y su intensidad. Si son demasiado grandes, puedes volver al shader y cambiar el tiling de la textura para hacerlas más pequeñas o más grandes. Pero no es suficiente. Vamos a agregar una segunda capa de estrellas para lograr un efecto de profundidad en la hoja. Vas a tomar todos los nodos que componen el funcionamiento de la textura de estrellas. Agrúpalo y nómbralo como tú quieras. A continuación, duplica el grupo entero. Vas a reutilizar la misma funcionalidad, pero vas a crear un nuevo valor flotante para la velocidad de este segundo grupo de estrellas, así como un color nuevo. De igual forma, cambia los valores de tiling para asignar un tamaño distinto a este grupo de estrellas. Agrega este nuevo resultado a tus estrellas anteriores, más tu textura de emisión. Conecta y guarda tu shader. Ahora puedes ver dos grupos de estrellas moviéndose. Te sugiero que un grupo sea más grande, que vaya a una velocidad distinta y que tenga otro color. Esto ayudará a dar el efecto de profundidad en tu objeto, algo similar a un parallax. También puedes agregar rápidamente valores flotantes para Metallic, Smoothness y Occlusion, y comenzar a darle un poco más de juego a la luz de tu objeto. Juega con estos valores hasta obtener el efecto deseado. Recuerda que también podrías conectar texturas en estos campos si tuvieras los mapas específicos. La espada ya comienza a verse mucho mejor. A partir de aquí las cosas se vuelven repetitivas, únicamente debes agregar más capas de profundidad. La última que agregaré para este video será la de la galaxia, por lo que copiaré nuevamente uno de estos dos grupos y lo nombraré como Galaxy. Cambiaré la textura de estrellas por la de la galaxia y modificaré el tiling a lo que crea conveniente. En este grupo, yo eliminaré la propiedad de color y crearé una nueva variable flotante para controlar la velocidad de desplazamiento de esta nueva textura. También, quiero que esta textura se distorsione. Para esto voy a crear un nodo Gradient Noise. Para hacer que se mueva, agregaré un nodo V y un nodo Add, y vamos a agregarle el resultado del nodo de tiempo y lo conectaremos al nodo Gradient Noise. Ahora que se mueve, crearemos un mapa de normales a partir de este nodo utilizando un nodo Normal from Height, y lo vamos a sumar al offset de la textura de la galaxia. La textura de galaxia se está distorsionando. Esto agregará un toque mágico a la espada, y podrás controlar la distorsión desde este número que representará la fuerza del mapa de normales, o en otras palabras, el rango de distorsión. Ahora, para mezclarlo con el resto, utilizaré un nodo Blend para mezclar los colores de esta textura con el resto de la espada de una manera más interesante. Colocaré como color base el resultado previo de nuestra espada, y en el Input Blend, colocaré la nueva textura de galaxia. Aquí puedes utilizar el Blending Mode que más te guste y controlar la mezcla moviendo este número de aquí. En mi caso, utilizaré Screen, con una mezcla al 50%. Conecta el resultado, y guarda el Shader. Da Play a la escena para visualizar correctamente el Shader y sus animaciones. Todo se ve muy bien, pero hay algo que me molesta, y es que no quiero que la textura de la galaxia aparezca en toda la hoja, solo en una pequeña parte. Así que para solucionar esto, voy a cambiar la máscara de la textura de galaxia por la otra máscara que es más pequeña. Y ahora sí, el rango de proyección de esta textura es mucho más reducido. Te recomiendo agregar algún post-proceso que levante la apariencia de tu espada, así lucirá más espectacular. ¡Listo! Puedes jugar con los valores que ya tienes, cambiar las formas de las máscaras, las texturas, velocidad, colores, o agregar más capas hasta lograr el efecto que desees. Este es mi propio resultado, pero con esto podrías hacer una espada de fuego, de agua, electricidad, en cualquier tipo de arma u objeto especial, usa tu imaginación. Crea tu propia versión y etiquétame en Twitter o Instagram, muéstranos de que eres capaz. Todas mis redes están en la descripción. Suficiente información para este video. Muchas gracias a los mecenas que ya forman parte de Patreon. Recuerda darle like al video, suscribirte y activar la campana para aprender más sobre VFX en videojuegos. Felicidades por haber llegado hasta este punto y te veo en el siguiente video.